Queridas y queridos amigos y amigas, mi nombre es Gladys y formo parte del equipo de la Biblioteca de Santiago. En el marco de la conmemoración de los pueblos originarios queremos presentarles y recomendarles una interesante película chilena. Basada en un hecho real, sucedido en 1974, esta película relata la historia de las hermanas Justa Lucía y Luciana Quispe, pastoras del altiplano que llevan una vida solitaria. El duelo reciente por la muerte de una hermana y noticias que llegan del exterior desencadenan en las Quispe, un cuestionamiento que las llevará inexorablemente a un final trágico. Basada en la obra de Juan Rodrigo Las Frutas y dirigida por Sebastián Sepúlveda, cuenta entre su lenco Adigna Quispe, Catalina Saavedra y Francisca Gavilán. Te recordamos que puedes disfrutar de esta película chilena en el sitio web ondamedia.cl y puedes acceder a ella en el link disponible en esta publicación. Esperamos que la disfruten.